Y me voy de barranda con la 26 de abril de Vardanca Bermeja Al fotógrafo Ricardo Pérez, el lente creativo, ¡báilalo! De la ribera del Magdalena pa' la sabana Con sabrosura ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Para la familia Mesa, apoyando el bolsuer con grandeza! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! A mis viejos, ver tapada y santo moscote con cariño ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!